El problema en Panamá no son las leyes, no es la constitución. El problema en Panamá es la aplicación de las normas existentes. Eso es todo el problema en Panamá. Hola, soy Jimmy Lennon Jr. Bienvenidos a Desde Aquí Para Allá TV. It's showtime. Desde aquí para allá. Desde aquí para allá. Desde aquí para allá. Desde aquí para allá. ¡Salud de aquí para allá! Desde aquí. La constitución actual de 1972 proviene de la época de la dictadura, ya que fue aprobada por la que en su momento se denominó la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento durante el gobierno militar del general Omar Torrijos. La constitución de 1972 daba poderes absolutos al régimen militar. Ha sido reformada varias veces para adaptarla a un sistema democrático y derogar la estructura militar. Sin embargo, no refleja una real separación de poderes, sino que hoy en día mantiene una estructura que ha blindado a los tres órganos del Estado contra el derecho del pueblo. En su artículo 313 establece dos métodos para la reforma constitucional y en su artículo 314 el proceso de una constituyente. El primer método de la reforma constitucional consiste en que la Asamblea actual prepare un texto de constitución para que sea aprobado por esta y por la nueva Asamblea electa, la cual por ley no puede modificar el texto, solo aprobarlo o desaprobarlo. Este método fue el utilizado en la reforma del 2004, en donde la Asamblea Nacional, bajo el gobierno de Mireia Moscoso, creó y aprobó el texto de la reforma, que inmediatamente después fue igualmente aprobado por la Asamblea electa bajo el gobierno de Martín Torrijos, sin modificaciones. El segundo método consiste en que la Asamblea Nacional prepare un texto de reforma, que debe ser aprobado por la mayoría absoluta de la Asamblea en dos periodos legislativos. Este método permite modificaciones al texto en el segundo periodo legislativo y debe someterse a referéndum en un periodo máximo de seis meses. Ambos métodos tienen la desventaja que la Asamblea Nacional actual, o la electa el 5 de mayo, tendría que tener la voluntad de hacer una reforma a la Constitución para precisamente quitarse poderes, tanto de ellos como del Ejecutivo y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su sistema de enjuiciamiento, en el que actualmente están cómodamente blindados. Saludos amigos, encantadísimos de estar con ustedes. Bienvenidos a este, a su programa desde aquí para allá. Hoy, continuando con la discusión de la Constituyente de la República de Panamá, tenemos un invitado muy especial. El licenciado Rogelio Augusto Leslie, egresado de la Universidad de Panamá en la Licenciatura de Derecho y Ciencia Política y además asesor de la Fundación Bahiano. Bienvenido a nuestro programa, Rogelio. Gracias un millón, Porfirio. Te lo agradezco y a la teleaudiencia le igual. Para la audiencia, nosotros fuimos compañeros de universidad, en la Universidad Nacional, cuando estudiábamos Derecho y Ciencia Política y tengo casi 40 años que no veo a Rogelio. Y vamos a entrar en materia. ¿Cuál es tu posición en esta situación? Ok, mi posición respecto a esta situación, y voy a empezar por la originaria, porque eso, mi opinión humilde, no existe. Y tú sabes que en el derecho lo que no está escrito no existe. En la Constitución no se contempla para nada lo relativo a la Constitución originaria. Lo que sí contempla y lo define claramente es la Constituyente paralela. Te establece una serie de parámetros, una serie de requisitos para lograr llegar a conformar la Constitución paralela. Ahora bien, mi postura específica es mientras no se establezca cuáles son las razones por las cuales se quiere esto, reformar la Constitución, en realidad no se debe hacer. Simplemente por la sencilla razón de que al tú reformar la Constitución, tú lo que estás haciendo, nos corremos el riesgo, Porfirio, nos corremos el riesgo de que normas existentes que son buenas se pierdan. ¿Me explico? Y te leo, te leo precisamente lo contemplado en el artículo 35 del título, del título cuarto del Código Civil que habla acerca de la derogación de las leyes. Dice, la Constitución es la ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra y espíritu se desechará como insubsistente. Ahora, si nos vamos al 37, palabras más, palabras menos, dice, llegamos al párrafo segundo donde dice una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley, en una ley nueva, claro está o en el caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca que es la parte que me llama la atención que la ley posterior establezca el modo expreso en que recobrará vigencia. ¿Qué pasa aquí, Porfirio? Lo que pasa es que ¿por qué estoy reacio a reformar la Constitución? Por la sencilla razón de que nos corremos el riesgo de que leyes nuevas perdón, leyes existentes que son buenas en realidad no se se va nos corremos el riesgo de que no la vayan a implementar o a dejar en el caso este del artículo 37 acuérdate que son dos artículos solamente los que componen el título cuarto que habla de la Constitución perdón del Código Civil que habla acerca de la derogatoria de las leyes entonces nos corremos el riesgo de que el legislador por interés o por algo específico que que él a él le parezca no apruebe o no dictamine que esas leyes buenas se establezcan nuevamente vigente pero pero mi pregunta corta es ¿cómo ves tú el beneficio de que no vayas ni con la paralela ni que vayas con la originaria? bueno actualmente el país se beneficia siempre y cuando siempre y cuando las autoridades implementen o apliquen la normativa existente porque mira dentro de la hoja de vida leíste allí que yo estuve en dos posgrados en Japón acerca de la seguridad jurídica y de todos los países participantes el único que tenía la normativa que garantizaba la seguridad jurídica en papel en papel era Panamá en papel y digo en papel porque si te pones a ver del dicho al hecho hay un gran trecho me explico no se aplican las normativas como debe ser me explico entonces son cosas son cosas que a mi me llaman la atención que las autoridades no están cumpliendo las normas como en realidad debe ser que tu le dirías a los críticos que quieren y dicen que es necesario el cambio y que la constitución vigente es obsoleta que le diría a esos críticos la constitución vigente es obsoleta porfirio nosotros tuvimos cuatro constituciones ¿verdad? la de 1904 la del 41 la del 46 y ahora la del 72 cuatro constituciones en 1900 si nos vamos a países industrializados como por ejemplo Estados Unidos y Francia las constituciones de ellos datan de 1700 porfirio la de los Estados Unidos 1787 y la de Francia 1791 y todavía esas mismas constituciones están vigentes entonces no veo como como es que están siendo obsoletas ahora yo yo si sé que ellos tuvieron que realizar cambios pero el mecanismo para realizar los cambios los establece la misma constitución me explico entonces si no aplicamos los mismos mecanismos que la misma constitución establece entonces como podemos nosotros pensar de que está obsoleta si no se aplican las normas las normas existentes como deben como deben aplicarse por ejemplo te doy un ejemplo ahora yo siempre he sido he sido abogado litigante la norma establece que para muestra un botón que una persona debe toda solicitud debe ser contestada hasta 30 días ok tú presentas una solicitud a un juzgado o a un a una persona un director de una entidad autónoma semiautónoma o quien sea tú lo presentas y la persona pasan los 30 días y no te ha contestado y ese es un ese es un eso es una obligación constitucional ilegal ok y no te la contestan entonces como tú presionas al director ok tú presentas un 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 recurso o no recurso tú presentas una una nota mediante la cual tú le exiges que te conteste me explico pero la persona no te contesta le da igual administrativamente esa persona si es responsable pero que pasa los superiores de él se lavan las manos porque ellos dirán oye si eso si yo se la aplico a él después me la aplican a mí me explico y esa es la idiosincrasia que existe eso es el problema en Panamá el problema en Panamá no son las leyes no es la constitución el problema en Panamá es la aplicación de las normas existentes eso es todo el problema en Panamá yo inclusive hablando con otros colegas nosotros nosotros hemos hablado si en Panamá promovieran una ley para castigar a los jueces a todas las autoridades que incumplieran las normas eso se acabaría y eso es lo que pasa en los Estados Unidos en los Estados Unidos definitivamente existe corrupción nadie lo va a negar pero la aplicación de la norma de las leyes es tan férrea que hasta un presidente de los Estados Unidos sacaron esa es una historia oscura dentro de la vida democrática de los Estados Unidos entonces cuando tú ves eso tú te pones a pensar ven acá pero ¿por qué razón aquí no? aquí no precisamente porque las personas las autoridades no se dignan a ellos les gusta la corrupción Porfirio porque en la corrupción existe el manejo y existe las coimas y lo demás me explico correcto porque ellos dicen de que hay dentro de la constitución de la constitución existen privilegios para ciertas clases sociales y corporaciones e incluso hay algunos de ellos mencionan que le da un poder casi absoluto al presidente de la república convirtiéndolo casi en una monarquía pero que eso está no en la aplicación sino dentro de la constitución ¿qué me dirías acerca de eso? falso de toda falsedad eso no existe no hay tal cosa cierta si las normas vuelven y te repito si se aplicara la constitución tal cual como debe aplicarse hasta el presidente recibiría su pedazo de la taja favorece a un grupo es falso eso no favorece a ningún grupo simplemente favorece a la población panameña prueba de ello el artículo 9 que dice que no hay pueblo ni privilegio por razón de raza etcétera me explico son situaciones que la misma constitución contempla para evitar el favoritismo en tu opinión en tu opinión ¿cuál sería una manera efectiva de hacer cumplir la ley? oblie ok ¿sabe por qué me río? y no es de burla perdóname si se interpreta así pero no es de burla la manera de aplicar las leyes existentes ok sería simple y llanamente que las autoridades superiores culminaran a las inferiores a acatarlas ya eso es todo lo que se tiene que hacer que las superiores culminaran a las inferiores a acatarlas porfirio mira te explico lo siguiente existe una ley 38 del 2000 existen otros otras leyes o decretos que existe una ley de que regula el el ejercicio de de los servidores públicos que se tiene se tiene así como quien dice eso eso no sirve pero si sirve porque esa ley con esa ley hasta el presidente toma me estoy explicando pero que pasa cuando llega al punto del presidente no a quien le toca juzgar al presidente ya sabemos la persona que le toca juzgar al presidente se lavan las manos y dicen ah no mejor vamos a dejar esto así el presidente de la república y le tiene miedo nadie está por encima de la ley nadie ni el presidente solo dios eso lo sabemos y es así porfirio eso eso se va en reuniones y reuniones y reuniones y no llega a ningún acuerdo porque siempre hay discordias me explico entonces de que sirve ya estamos de que sirve solamente para distraer a la población de del 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 objetivo primordial o principal distraer a la a la población porque no se llega a ningún acuerdo mira por ejemplo ahora que se concertó la mesa con respecto al problema de la caja del seguro social es hoy y todavía no hemos llegado a ningún acuerdo y ya lleva meses esa 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 mesa reuniéndose ese grupo reuniéndose y no se ha logrado nada entonces digo es para distraer a la a la población diciendo que están haciendo algo y en realidad no se está haciendo nada no se logra nada porque poder de decisión no no hay porque es fácil decir no 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 y poner negativas no y criticar es fácil criticar pero documentate antes de criticar y antes de decir que no y la verdad es que yo no puedo más que darte las gracias y darle las gracias a la teleaudiencia por permitirme llegar a sus hogares y poder expresar un poco de mi sentir respecto a esta situación sabes que como hago como abogado y no soy el único hay muchos colegas que están medio frustrados porque dicen que oye estudiamos para qué me he topado con otros que me dicen que si él tuviera que volver a estudiar él escogería otra profesión yo le dije no yo escogería derecho yo escogería derecho porque yo nací para ser abogado me explico entonces muchos cuando son niños quieren ser bomberos quieren ser policías quieren ser yo no yo fui cortado para eso así que les agradezco nuevamente la oportunidad a la teleaudiencia y a ti en realidad por permitirme esta oportunidad Porfirio de veras que te lo agradezco en derecho y ciencias políticas dice una frase solo se quedan los valientes teníamos teníamos un profesor secundino que él decía que él decía lea lea bien amigos ya lo escucharon de el licenciado Rogelio Augusto Leslie su sentir acerca de lo que se refiere a la constituyente de la República de Panamá le agradecemos su tiempo a ustedes recuerden ver el video ya sea en Facebook YouTube denle en like para que continuemos haciendo esta labor desinteresada a la comunidad en este subprograma desde aquí para allá